Música Let's go mi gente Bienvenidos a su canal Enfoque Deportivo Me da gusto saludarlos Bienvenidos sean a este nuevo video Seguimos hablando de ese deporte Que tanto nos apasiona Que tanto nos emociona El boxeo Tenemos un video muy interesante Tremenda pelea que se viene Entre el zurdo Ramirez y Dimitri Bivol Pero antes Quiero agradecerte por entrar Y darle click a este video Pero también quiero agradecerte por darle like Y suscribirte a este canal Ok, bien bien Entremos en materia Se viene la pelea Entre el zurdo Ramirez y Dimitri Bivol Será revancha para México Se vengará la derrota De Canelo Álvarez En contra del ruso Porque si es así Me parece que el zurdo Al ver la derrota de Canelo Álvarez Ante el ruso Yo creo que sucedió algo como esto O sea Sería el escenario ideal Para el zurdo Ramirez Para demostrar A todos los fans Mexicanos del boxeo Que él también tiene cualidades Y que tiene habilidades necesarias Para ganarle a los grandes rivales Que también enfrenta al Canelo Álvarez Y no solo eso También para demostrar Que se encuentran Los mejores boxeadores de la actualidad Es decir La pelea tan esperada Llegó Llegó ese momento tan esperado Y no tiene más Que para aprovecharlo El zurdo Ramirez Para sacar lo mejor de sí Para tener su mejor preparación Para sacar sus mejores habilidades Contra ese monstruo De las 175 libras Y demostrar de que está hecho Sin duda La pelea más importante De su carrera Para demostrar Las grandes cualidades Con las que cuenta Y es la oportunidad de su vida Es una pelea perfecta Para el zurdo Ramirez Y yo tengo que confesarles Que La verdad Siendo honestos A mí me da más esperanza Esta pelea Del zurdo Ramirez En contra de Vivol Que una segunda pelea Del Canelo Álvarez En contra de Dimitri Vivol En las 175 libras ¿Por qué? Porque No es el peso Del Canelo Álvarez Seamos realistas El Canelo Álvarez No está hecho Para pelear En las 175 libras No es su peso Su peso es En las 168 libras Donde es el campeón Indiscutible Si fuera Una pelea Entre Canelo Álvarez En contra del ruso Dimitri Vivol En las 168 libras Sería una historia Totalmente diferente Porque Canelo Álvarez Estaría peleando En su terreno Estaría peleando En su peso En contra del ruso Y ahí tendría Más oportunidad De poder ganarle En cambio El zurdo En las 175 libras Está totalmente En su peso Está Va a estar como Pez en el agua Va a estar peleando En donde ya está Acostumbrado Boxear En donde ya está Acostumbrado Pelear Ya ha tenido Varias peleas Las ha ganado De manera contundente Las ha ganado bien Entonces Por esa razón Yo pienso Que el zurdo Ramírez Deja por lo menos En mí Más esperanza Que una segunda pelea En las 175 libras Entre Canelo Y Vivol Y creo que En las 175 libras El peleador Más peligroso Es Artur Beterbiev Para mí Es un peleador Peligrosísimo Es un monstruo El ruso En las 175 libras Me parece que Sí Representa Un mayor peligro Artur Beterbiev Que Dimitri Vivol Esperemos Puede hacerse La pelea Unificatoria En las 175 libras Me parece que Es lo que viene Buscando Artur Beterbiev Puede que Se esté cocinando Por ahí más delante La pelea unificatoria Entre los dos rusos No sé si Si ellos Estén dispuestos Por ser del mismo País A enfrentarse A mí en lo personal Me encantaría Esa pelea Sería una pelea Tremenda Para poder unificar Las 175 libras A menos que gane El zurdo A menos que dé La sorpresa Truncaría totalmente Los planes De Artur Beterbiev No subestimemos Al zurdo Ramírez Jamás subestimes A un peleador mexicano Es peligrosísimo Porque pudiera pasar Algo como esto Imaginen que se repita La historia En donde En una pelea Para un mexicano En donde tiene Muchos puntos En contra De la sorpresa Sería para nosotros Los mexicanos Una pelea Muy emocionante Si sucediera algo así Si el zurdo Ramírez Sacara la pelea Si sucediera lo mismo Que sucedió con Andy Ruiz En contra de Anthony Josh En fin La pelea se llevará a cabo El 5 de noviembre En los Emiratos Árabes En el Etihad Stadium Buena vibra Para nuestro peleador mexicano Buena vibra Para el zurdo Ramírez Una pelea complicada Una pelea difícil Pero no imposible Para nuestro peleador mexicano Esperemos salga con la mano en alto Va a ser una pelea durísima Va a ser una oportunidad Muy importante para él Para demostrar De que está hecho Y para sacar Sus mejores habilidades Dentro del cuadrilátero Y creo que El zurdo Ramírez Tiene que hacer La mejor preparación De su vida El mejor entrenamiento Y esperemos El zurdo Ramírez Haga una preparación Como se debe Que tenga una estrategia De pelea Bien estructurada Y que ejecute Ese 5 de noviembre Ese plan de pelea De manera impecable Bueno Hasta aquí dejar el video Espero les haya gustado Coméntenme Que les parece Esta pelea Ven ganando al zurdo Le ven oportunidad Ven ganando a Dimitri Vivol Déjenme sus comentarios Y yo los espero En el próximo video Ramírez Ramírez Needs to look out For He's going to try Pepper And to force The referee To stop it And he does Zerdo Ramírez Knockout number 29 As he remains perfect In the light heavyweight division He's just